Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas Hebreos 13.9 No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas Es mejor afirmar el corazón con la gracia No con alimentos que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos Lo que el autor está enfatizando acá Es esta parte primera que dice Que no nos dejemos llevar de doctrinas diversas y extrañas Y luego menciona el asunto de los alimentos Por supuesto aquí no está en juego Los alimentos puros e impuros Los limpios y los sucios Que ya conocemos ampliamente Probablemente lo que esté acá en juego es Que había alimentos que hacían para los ídolos Habían alimentos que eran ofrecidos como ofrendas a los ídolos Y entonces la hermandad que estaba conociendo el evangelio de salvación Pues entraba de pronto en un dilema Verdad de los alimentos y de pronto si alguien los invitaba Pero esos alimentos ya habían sido presentados o ofrecidos O habían elevado una oración a algún ídolo En fin Y entonces ¿Qué hago en este caso? Y algunos de pronto estaban tomando eso como punto de doctrina Para poder ser o no ser salvo Y aquí él dice Miren, cuídense de doctrinas extrañas Ahora, ¿Qué hacer en el caso nuestro? Afortunadamente nosotros tenemos Toda una santa Biblia La palabra de Dios Que en asuntos de fe y de práctica Es la base Es la base Y cuando se estudia una doctrina Debe estudiarse a la luz Del Antiguo y del Nuevo Testamento Con un escrito está Y ver todos los versículos Que hablan de ese tema Para poder concluir finalmente Esto es y esto no es Por eso los estudiosos de la palabra del Señor Dicen que no se puede hacer doctrina de un versículo Y también ellos dicen Que hay que estudiar el contexto Porque un texto Si no se estudia su contexto Pues puede llegar a ser un pretexto Dicen hasta en rima, ¿verdad? Lo importante acá es En realidad ¿Qué dice la palabra del Señor Sobre un tema específico? Y de allí entonces Se estudia Y se llega a la conclusión Esto es Y llega a ser una doctrina sana Ahora, cuando se toma una parte de la Biblia O se saca del contexto O yo ya voy prejuiciado Y voy a decir Yo quiero que esto sea así ¿Qué partes de la Biblia Apoyan lo que yo creo que debe ser así? Entonces ya estoy torciendo la palabra del Señor De paso Las doctrinas están allí en la palabra del Señor Y son verdaderas Quien debe ajustarse a las doctrinas Soy yo como ser humano Y no las doctrinas a mi persona Por la época, por el tiempo, por el conocimiento Por lo que nos rodea ahora No La palabra del Señor permanece Para siempre Y es la misma ayer, hoy Y siempre Así que Debo Estar sujeto A lo que la palabra del Señor Dice Porque ella Es la palabra del Señor Y yo soy un ser humano Que necesito de la salvación De Cristo Jesús Y en todo caso Él es mi Señor Y yo soy Como decía Pablo Su siervo Yo debo obedecer A la palabra De mi Señor Que no Te mueva Una falsa doctrina O una extraña doctrina Sino que Más bien La palabra del Señor Pueda Crecer en tu corazón Y pueda afirmar Cada verdad Que hay en ella Dios te bendiga Soy Ebro Olero Recuerda Hoy es el día De tu salvación